Muy buenas a todos, nos encontramos con un nuevo título y este es Lake. ¿Qué es Lake? ¿De qué trata? ¿Cómo va? Bueno, pues los desarrolladores han tenido la amabilidad de facilitarme una clave para poder probar su juego. Bien, os voy a leer un poquito de qué va la historia y luego nos metemos en profundidad con ella. Dice, es 1 de septiembre de 1986, te pondrás en la piel de Meredith Ways. Es una mujer de unos 40 y tantos que vuelve de la gran ciudad a su tranquilo pueblo natal. Cambia su carrera agitada con una compañía de software por sustituir a su padre. El cartero del pueblo. Durante su estancia de dos semanas en el precioso vecindario de Providence Oax, Oregon, se encuentra con unas pocas caras conocidas. Así como mucha gente nueva. Siendo Meredith, decidirás con quién hablar, con quién ser amiga y con quién incluso poder empezar una relación sentimental. No, una relación romantiquilla. ¿Nos echaremos novios? Ya lo veremos. Dice, nos casaremos, tendremos hijos, pues nunca se sabe. ¿Habrá problemas con amor? No lo sabemos. Continuemos. Dice, pase lo que pase al final del periodo tendrás que tomar una decisión. Volver a la gran ciudad a su trabajo exigente o quedarse en el pueblo donde creció. Vale, pues dicho esto, básicamente lo que tenemos... Epa... Vale, pues dicho esto, básicamente lo que tenemos que hacer es vivir la aventura de esta señorita Meredith. Y bueno, y al final de todo, pase lo que pase, de igual cual sea nuestra relación con la gente, tendremos que tomar esa decisión de si quedarnos o irnos. La cuestión es, ¿qué pasará mientras estábamos haciendo ese trabajo de carteros? Voy a cambiar los paquetes de lado y se las voy a liar a todo el mundo. Voy a tirar los paquetes por la ventana y esas cosas que yo voy a ir muy de troll, ¿eh? Pero bueno, veremos a ver porque hablaremos con mucha gente, nos contarán cosas de nuestra infandia y... Y ya veremos a ver, ¿eh? Recordad que somos programadores. Es gracioso como un programa diseñado para ayudarte a organizar tu vida. Me está quitando de ir a la fiesta del Día del Trabajador. Así es, la vida dura de un informático. Pero agradezco haber cumplido con la fecha. Y estoy agradecida de poder pasar dos semanas sin estrés en la vieja Providence OAS. Vale, ha acabado lo que le habían pedido. Y ya sabe que se va por lo que veo, ¿no? Semana 35. ¿Hola? Meredith, Steve, espero que no te acercas. Solo vine a casa y estaba preguntando si todo funcionó bien. Hola, Steve. Sí, sí, sí. Hacemos la deadline. Ah, eso es increíble. Me siento tan mal que no pudiste hacerlo. Espero que ustedes tuvieran una buena fecha de trabajo. Oh, sí. La banda fue genial y Mike cayó en la piscina. Oh, y luego Roy se cayó muy enfermo. No, espera. Brian, y luego él cayó en la piscina también. No, Roy. No, 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 no. Ah, bueno, te diré todo lo que voy a trabajar mañana. Bueno, la tarde. No estaré ahí por dos semanas, ¿recuerdas? Oh, wait, yeah, but, uh, but do you really have to? Two weeks is a lifetime. Yeah, Steve, I really have to, but I will continue testing for Adit. Oh, okay, right, awesome. You know, I better get some sleep now. My plane leaves early in the morning. Okay, vale, Steve es como nuestro jefe, por lo que se ve, ¿no? Básicamente vamos a estar dos semanas haciendo el trabajo de nuestro padre, porque le habrá pasado lo que sea. Providenovacs, Oregón. Frank me cae bien. Frank me cae bien. Ok, pues preparad para rodar, porque nos va a enseñar cómo se entregan paquetes. Bueno, pues nada, este es nuestro pueblo. Os presento a Lake. El lago. Un musicote, ¿eh? Es para salir de la furgoneta, perfecto. Ok, pues ya estamos aquí. WSD para caminar. Perfecto. Ve al buzón. Uf, tengo una sensibilidad. Escucha, voy a bajarme la del ratón. Sí, sí, sí. Ve como bajo los de Pace. Vamos al buzón. Entregar... Para entregar el correo, ok. Gestionamos ahí. Luego metemos la carta, ¿eh? Increíble. Vamos a hacer unos carteros. Vuelve a la furgoneta. Con un poco más rápido, muchacha. Sprinta. Y entramos. No. Hace 22 años que nos fuimos de aquí. Vale, los paquetes están detrás. Perfecto. Ok. La vida del cartero. Subes, bajas, entregas. Subes, bajas, entregas. Ve, aparte de la furgoneta. Abrimos. Ojo que no tiene dibujo de profundidad, ¿eh? Esto es gris, ¿eh? Nos han complicado aquí la vida. 103 High Street. Vale. Recogemos. Perfecto. Cerramos para que no nos roben. Importante. Y que se lo entrego. Ah, la puerta principal de la casa. La sensibilidad la voy a bajar un poquito, ¿eh? Esperadme un segundo que lo bajamos ahora mismo. Vamos a ajustes. Voy a subir yo lo de mi ratón. Controles, velocidad de la cámara del ratón. Lo vamos a bajar ahí un poquito. Ok. Me pone aquí confirmar. Vamos a bajarlo más, ¿vale? Vamos a bajarlo bastante más. Velocidad de cámara del ratón. Ahí. A medio megapíxel. Y si le bajo yo del todo. Es que da igual. Es que va a... Bueno, me acostumbraré a moverlo suave. ¿Vale? Entregamos el paquete. Entrega segura, por favor. Déjalo en el suelo y retírate. Vale. Vuelve a la furgoneta. Mantén shift para andar más rápido. Vale, ya estoy. ¿Y si puedo coger la bici? No, no. Vale. Que escúchame. O sea, no está. Y le dejamos el paquete en la puerta. Esto no lo hagáis en vuestros sitios de donde viváis. En cualquiera de ellos. Bueno, depende de lo que quieras usarlo para. ¿Bescarlo? Yo siempre hago una mierda de mis retornos de taxa. ¿No puede un computador hacer eso para mí? Claro, hay programas para eso. Pero... ...tengo de ponerle algo de trabajo. Claro, tío. Venga, o sea, la vuelta de la esquina. Ok. Ahí va a ser un grumpio burlador, pero no se le ve ahí que tiene la cuerdecita. ¡Ah, con perro! ¡Con perro! Siete en punto. Picha a la oficina de correo. Mañana empezamos a la siete en punto. ¡Perfecto! ¡Uh! Me ha dicho adiós. ¡Qué bonito! Me ha dicho adiós. Vale, pues el último paquete soy yo. Tenemos un perro. ¡Qué bonito! Venga, vamos. Entrando en casa. ¿Cómo será nuestra casa? ¿Tenemos perro? Nuestra residencia. Monda y enero. Oh, nuestra mamá. Ah, que se ha ido de vacaciones. Es que se ha ido de vacaciones, loco. Nuestro jefe. Otra costumbre, dice. Vale, bueno, pues... Nuestro jefe, no te acostumbres. O sí. ¡Menú legrino! Déjame disfrutar de mis vacaciones, hombre. Martes 2 de septiembre. Mañana. Son dos semanas las que tenemos que estar aquí, ¿eh? ¡Ya! Sí, buenos días, Frankie. Venimos a tope. Lista para la batalla. Supongo. Buenos días. No, no, no. Buenos días, Frankie. A repartir. Venga. Ya me ha cargado el furgón. A tope. Cuéntame. Un mapa en la cabaña. ¿Perdida? ¿Yo? Gracias. Probablemente lo necesitaré. ¡Buen viaje! ¡Buen viaje! ¡Buen viaje! En francés y todo. ¡Oh, madre mía! Este, el Frankie, este sabe un montón de idiomas. Veanme a poner el conductor del camión de correos. Vale. Ha dicho que tienen un mapa. Si yo le doy a la M de mapa, ya tengo aquí el mapa, ¿no? A tope. Vale. Pues este es el mapa. Establecer ruta. ¡Ojo! ¿Puedo establecer una rutilla? Pues esto, escucha, que esto lo controlo yo enorme. A ver, ¿dónde estás? Vale. Ah, vale, 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 vale. A ver, este es el 207. Si yo le doy a la X... Ah, ok, 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 ok. Alejar zoom, o tal. Ocultar envíos. Mostrar envíos. Vale. Y la M cerramos mapa. Ok. Pues citas. Mmm... Un VR... Vale, tengo en el One VR Creek el 102 y el 103. Y tengo el 200 Lake, 300, 500 y 200... Bueno, bueno, bueno. Dice... A ver, si yo hago así. Hago así. ¿En Main Street tengo algo? Sí, en Main Street tengo algo. Vale. Y... ¿Y luego qué hacemos? ¿Vamos a este y luego hacemos todos estos? ¿O hacemos todos estos y luego este? Si yo hago así... Tengo que ir y volver, sí o sí. Esto no hay más. Así que vamos a hacer estos primeros, que los pilla todos más cerca. Y por último el 500 Lake. Ok. Yo ahora cierro esto. Nos subimos aquí. Buenísima. Vale. Ahora vamos a ver cómo conducimos esto. ¡Ojo, peatón! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Repartidor! ¡Eh! Vale. Y... Yo he marcado las X, pero aquí... Y al final se ha marcado la última nada más. Vale. En fin. A ver, aquí tenemos uno, ¿no? En... A ver, el... El primero... Espera, que me hago con los controles. El primero es One Beard Creek. Cierra el mapa. Sal de aquí. Vale. El primero es One Beard Creek, que tiene pinta de ser esto. ¿Hay buzón aquí? One Beard Creek. General Stone. Vale, es un paquete. ¡Bien visto, Meredith! ¡Bien visto ahí! ¡Sí, señora! ¿Y el paquete? ¡Muy bien! Ahí estamos a tope, ¿eh? Esto es cuando juegas al Valorant. Todo el mundo se va, se deja el spike atrás y salta la frase típica de... ¿Y el paquete? ¡Mine Street! ¡Mine Street! 207. ¿Será este? ¿Le estaríamos liando? ¿Estaremos cambiando los paquetes? Lo vamos a comprobar en breves. Vale, la próxima vez voy a intentar aparcar incluso un poquito más cerca. ¿Sabéis? Por el que dirán. Venga, vamos. ¡Hola! Vengo a entregar su paquete. Todo el mundo que tú querías ver. ¿Puedo ayudarte? ¡Hola! Aquí está la mail de hoy. ¡Mmm! Nueva y en la ciudad. Tu cara se ve familiar. Bueno, crecí aquí y luego me dejé para la escuela 22 años atrás. 22 años atrás. Sí. Me llamé Nancy Sinatra, en vez de Nancy Reagan. ¿Qué más, de diva? ¿No sé qué es lo que es? ¿En serio? Es una temporada. En realidad, esto es solo temporal. O sea. Es como... Ya. ¿Pero quieres el paquete o no? Ya le hemos entregado el paquete, ¿no? ¿Ya está? ¿Puedo comprar algo? No, no. Nos centramos en lo nuestro. Venga. La música, ya verás tú, el copyright me va a saltar. Venga, vámonos. Vámonos, vámonos. Que tenemos que entregar paquetitos. Venga, dale caña. Siguiente paquete. Ese aquí justo en la esquina. Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Vale, estamos en Main Street, ¿ok? Main Street con One, es no sé qué. A ver. Vale, de estos no es FCRAR. ¿Dónde estamos? Hasta que me aprenda esto. Estamos 103 de Main Street. Pero el paquete sale aquí, ¿no? Main Street, 103. Es la casa esa de ahí, vale, vale. Acércate, acércate. Vale, es un poco engañoso el minimapa, pero bueno, yo creo que nos podemos ir acostumbrando un poquito. O sea, en plan de... 103, Main Street. Si yo saco el mapa... Cartas, paquetes. Y esto es una carta. Ok. Venga. Esta la llevamos encima. Se debe mudar o ha cogido el nombre de soltero. ¿Hay alguien en casa? En plan de... Hola, soy tu cartera y he venido a... No, venga, vale. Nos tenemos que centrar en ser paqueteros del mundo. Kojima, tiembla. Vamos a reventar tu juego. Venga. Ojo, cuidado. Abuelo, apártese que voy. Vale. Por supuesto que lo estás disfrutando. Vamos a tope. Venga, acelera. Que para ser conductor de primera... Acelera. Acelera. ¡Ey! Esto es para disfrutar. Este juego... ¡Ey, ey, ey! Por la acera, ¿no? El gran río. Frena. Y... Depasito, depasito. Depasito. Estamos en el 102 de Lake. El 102 es una carta. Abajo. Vamos a tope con... Abajo, 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 abajo. Venga, 102. ¡Lo tenemos! Aquí lo tienes. ¡Correo para ti! Ahí estamos. ¡Woo! Impresionante. La vida del cartero. Vale. Ok. Seguimos. Seguimos. Disfrutemos. Que somos carteros. Disfrutemos. Vale. Este es el siguiente. Estamos en el 200 de Lake. Este es un paquete. Sí, 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 sí. Esto va a ser easy, ¿eh? A ver, 200 de Lake. Sí, señor. Vámonos. Bueno, hola ahí, big cuddly guy. Te ha gustado, ¿eh? Bueno, para ti. No te lo quedes. ¡Mira los gatos, loco! La señora de los gatos, esta mujer. ¿Cuántos gatos tiene? Toca el timbre. ¡Hola! Repartidora, si no le importa. Me llamo Gatuna. Bueno, soy una repartidora. Me llamo Meredith Weiss. Hola, señora Jenkins. ¿Verdad? Soy Meredith. Meredith Weiss. Bah, ni te recordará. Tú diré que, bueno, soy una repartidora. Meredith Weiss. Ya. Pues a partir de ahora, repartidora. Por supuesto, mujer de los gatos. 22 para ser santo. Es Meredith. No sea que los aprenda mal la gata. Vamos a ser dos faltosos. Es Meredith. Es como te di el pal y te lo suavizo. No. Claro, es la señora de los gatos. ¿Cómo? Lo siento, pero... Eh, faltosos. Lo siento, pero no. Vamos a ir tofaltosos. Sí. Sí. Sí, señora. Creo que es un oso de peluche. Sí, aquí tiene un beso. ¡Bah! Le destrozamos todo. Te voy a decir hasta lo que es. Marisa vidilla, ¿no? Marisa vidilla, ¿no? Y... ¡Pam! ¡Ja, ja, ja, ja! Seguro que lo hizo bien. Estará ocupado. Bueno, me tengo que ir. Eh, sí, sí, venga. ¡Hasta luego, señora! ¡Señora! Sí. ¡Meow! ¡Ja, ja, ja! ¡Tos faltosos! ¿Qué? ¡Hay tráfico, eh! Señora, escúcheme. Tenga cuidado, eh. No sea que me pueda adelantar por el lateral. Le miro si viene alguien. Adelante, pase, pase. Que no viene nadie. Señora, que no viene nadie. De verdad, ¿eh? Con esta gente, macho, de culo. Ya que le he dicho que no viene nadie, aún así no adelanta, ¿eh? Hemos sido todos faltosos, pero todos faltosos, ¿eh? ¡Qué crueldad! Pues me lo voy a pasar. En unos días, pues, ni siquiera... Bueno, ya veremos, ¿eh? Relájate, porque tenemos el minimapa. Ojo. Ojo. Ojito. Una niña, una mujer, una... Bueno, alguien jovencita aquí arreglando. Estamos en 300 de lake. Y esto era un... Un paquete. Venga, abrimos. Es una gasolinera, por lo que vemos. 300, recogemos. ¡Hola! ¿Trabajas aquí? Te traigo un paquete. No eres Frank. Menos mal. No creo que el bigote me siente bien. Soy Meredith Wade. Haré que las entregas de correo duren un tiempo. Faltosos. No creo que un moustache me sugeriría. Ha, ha. Real divertido. Pero eso no explica por qué Frank te dio las claves para el gus. ¿El gus? Sí. Eres blanco y blanco. ¡Duh! Soy Lori. Soy Providence Oaks, mecánica. Y yo... Es joven, ¿eh? Bueno. Thomas es mi padre. ¿Eso cuenta? ¿No eres un poco joven para ser mecánica? ¡A tope! ¿Eso es un poco joven para ser mecánica? Mi padre ha estado enseñandome desde el día que me nací. No hay nadie mejor en PO que me... Ahí no lo dudo. Puede ser verdad. Pero supongo que podrás drive el gus. En una condición. Si no hay algo que pasa con él, te lo traes a mí. ¿Sí? Ah, bueno. Si es así. Vale, vale. Te lo prometo. Bueno, no tengo otra opción, ¿no? Faltosos, faltosos. No tengo tanta opción, ¿no? No. ¿Franc te dijo sobre la radio? No. Actualmente solo recibe la estación local. Además, a veces se corta todo juntos. Si eso se hace, dale un gran olor en el dashboard y eso debería fixarlo. Ya. Estoy trabajando en él, lo prometo. Gracias, supongo. Bueno, venga, ha sido amable conmigo, vale. Ok, gracias, Lori. ¿Qué problema es W? Me, me, me. Nos ha dado un consejillo, nos ha dicho tal, no tiene por qué hacerlo. Me parece bien, venga. A que sea faltoso, pero si se importa bien con nosotros, devolvemos. Devolvemos lo que nos dan, sin problemas. ¡Paga! Dale a la radio. Ok, vale. Tengo un paquete al fondo, ¿no? Ah, ya solo me queda este, ¿no? Vale, esta es la mecánica, estación de servicio. Me quedan dos, ¿eh? Ah, porque no hemos entregado el de Main Street, ¿no? Un Bird Creek y el 500 Lake. Vamos a marcar este. Porque, a ver, si yo abro el mapa... Ah, no, no, que está a tomar viento, tú. Vale, vale, marca este. ¡A tomar viento, tú! Vamos a acabar del lago hasta los... Hasta los mensajeros. ¡Venga, vamos! Que vuelte hay que dar para el lago, ¿eh? Acelera, tú. Dale... Empresa fuerte. O algo, no sé. Dale caña. Lo de la radio le da un golpe, pero... Ah, sí, se escucha. Mira, mira, mira. ¡Vámonos! Bueno, vamos hasta allí. ¡Ojo, cuidado! Arras, paso por medio, lo cruzo y... ¡Vámonos! Vale, va buenísima. ¡Paga la radio! Ok, ok. Vale, vale. Hemos llegado. Hemos llegado. Ok, ok. Coge... Coge un paquete. Esto es... Ah, no, esto es... Esto es un... Vale, vale. Si pone mensaje o dibujo de paquete. Ambas cosas. Ok, 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 ok. Yeah, imagino que un leñador solitario no ve eso todos los días. Faltoso, faltoso. ¿Seis años que no ves a otro ser humano? Pero te has metido, loco. Oye, lo de paz. Ya veremos. ¿Y a mí qué me importa lo que tenga que traerte? Me voy. Ya está, he hecho la entrega. What the fuck? Ibas a decir, ¿no? Te dejo, ocúpate de ello. Que tengas un buen día. Eso no suena muy bien. Venga, vas a cutillar. Suena mierda recién hecha este de los míos. No suena bien, desde luego. Yo me tengo que ir ya. Hasta la próxima. No creo que suene peor de lo que huele. ¡Vámonos! Faltosos. Somos unos faltosos. Se ha mirado la mano y todo como diciendo. ¿Me ha dado la mano el tío este? Por Dios. Ok. Vale, ya solo nos queda el último. Que el último es el de... Vale, esto es el bosque. Main Street. Vale, pues... La carretera para la izquierda y todo seguido, ¿no? O podemos toda la vuelta al... Al lago. Está en el mismo punto, más o menos. Venga, ya vamos a ver todo el lago ya del tiro. Bueno, si no, escucha. Si pasa algo emocionante, porque es un buen cacho, os lo pongo. Si no, nos vemos cuando estemos llegando. Bueno, pues después de poco y nada interesante. El camino sí que es bonito, con su lago, su tal, hemos cruzado una presa. Pero bueno, lo importante es que llegamos ya a la zona de destino. En la puerta. Vale, 500 ley. Creo que era un paquete, si no recuerdo mal. Porque ya lo pone. Ya estoy cogiendo el truquillo al rollo de los iconos. Si pone mensaje, mensaje. Si pone paquete, paquete. Recogemos. Serán platos y vasos. Venga. Ok. Vamos a tope. Vamos a tope. Subimos. Entramos. ¿Por qué me ha recolecido nada más verme? Arrugas y canas. Ya me ha dado permiso para ser faltosa. Hola, Maureen. Quede tiempo sin verte. Bueno, hola a ti también, Maureen. Bueno, hola a ti también, Maureen. Hola a ti también, Maureen. Oh, no seas así ahora. Te suena. ¿Eh? Sí, sí, verás, verás. Verás como te va a faltar en cuanto pueda. Me llamo así. Bu. 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 Venga. Tengo que trabajar. Paso de ti. Dos semanitas. Whisky doble, sin hielo, del más caro. No te lo voy a pagar. Siento que he vuelto a los 17, Maureen. El café suena una maravilla. Gracias. He vuelto a los 17. Échate un copaso. Bueno, vale, no da de comer ni beber gratis. Me parece perfecto. Un cafecito y un pastelito. Genial. Se acuerda bien de nosotros, ¿eh? Al final voy a tener que hablarla bien. Me conoces demasiado bien, Maureen. En realidad estoy intentando cuidarme últimamente. ¡Ah! Dame de comer gratis. Eso no, eso gratis, ¿no? Gratis, gratis. ¡Vámonos! ¡Que me voy a escaquear! Grulla firmando desde la cocina. No parece. Pero quitarle la mordaza. Eso no ha suenado bien. Que no te ofenda, Maureen. Pero voy a retroceder lentamente. ¡Jejeje! ¡No ofensas, Maureen! ¡Ah! ¡Alejate! ¡Primero el techo ha dicho! Ya, ya, sí, 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 sí. Bueno, que me he quedado sin café, pastel, agándolo y esas cosas, ¿no? ¡Venga, vale! Me gustan porque te dan opciones de ser correcto, amable o faltoso o incluso un poco ingeniosas como ahora, ¿no? En plan de yo me voy a alejar lentamente que veo que la cosa no está muy bollante. Vale, pues vamos a volver a la oficina de correos, ¿no? Ya está todo entregado. Pero, ok, dejaremos esto. Lo que yo no sé... Todo diferente, vale. Lo que yo no sé es si después vamos a tener nuestra vida cotidiana. Porque, claro, como eso de que puedes hacer amistades con quien quieras, ligar y demás. Podemos ligar con varios a la vez, en plan de que luego se peguen por nosotros en duelo al amanecer. Con palos. Pero con palos no, palos en plan de palos con picho. No, no, con dos palos, dos ramas que encuentren. Porque eso es como más duro, ¿no? O las peleas más rudas. ¿Os imagináis? Ahí, a tope. Voy a haberme metido por aquí. No lo he hecho. Así que voy a derrapar aquí. Así, tal cual. Increíble. He intentado que vuelque, pero no vuelca. Había que intentarlo. Bueno, pues ya está. ¡Cuidado que he vuelto loca! ¡Que es mi primer día! No se han mutado, ¿eh? Vamos a sentar que son de pueblo. Son tranquilotes. ¿Puedo atropellarle? Me he parado. No os voy a engañar. ¡Ya estoy aquí! ¡La repartidora ha llegado! Es que veo un polvo muy tranquilo. Hay que armar un poquito más de jaleo. Vale, bajamos y cargamos porque nos va a salir Frank. Residencia de los Weiss. Martes noche. Ok, ok. Hola mamá, estoy bien. Y el trabajo es bobe también. Lo suponemos, ¿no? Por supuesto, somos unos genios. Se la vamos a volcar y a que Mike lo sepas. Yo no soy papá, por cierto. ¿Cómo está? No me puedo quejar. ¿Y tú? ¿Estás disfrutando allí? La familia bien, ¿no? Sí, no puedo complicar. ¿Y tú? ¿Estás disfrutando de ti por ahí? Estoy haciendo genial. Le doy muchos libros en el sol. También fui a una piscina de la piscina y vi a un cacho de bebé. Oh, que bonito. Estoy llamando de una barra y el papá está ordenando una margarita de nuevo. ¡Hasta la próxima! No hablamos nunca con nuestro padre. Lo mismo es preocupante. Quedarte en casa y ver la tele, quedarte en casa y leer un libro. Yo no soy de ver la tele, así que prefiero leer un libro. ¿La Countess y el Carpenter? ¿En serio, mamá? Oh, bueno, damos una lectura. La Countess y el Carpenter. Capítulo 1. Una entrada más desastrosa a su nueva casa fue scarcely imaginable para Cecilia Schulten-Brown. La rueda de su carpenter se colapsó. Justo como se empezó a entrar a través de las puertas de la magnífica Rauben-Stalbana. Ella tumbó hacia abajo. Hacía su cabeza. Y, por lo menos, su hata fue arruinada por algún día. Ella escuchó la profunda y fuerte voz de un joven joven. ¿Estás bien, señora? ¿Ya está? ¿Ya está? Sigue leyéndome ya que me entere yo de la historia. Mira, miércoles 3 de septiembre, por la mañana. Ok, vale, vamos a hacer una cosilla. Llevamos media horilla, ¿vale? Yo lo voy a dejar hoy por aquí. Voy a intentar que este vídeo lo veáis mañana. Este juego ha salido día 1. Está, no sé si recuerdo mal, a unos 20 euros más o menos en Steam. Como ya os he dicho, a mí los desarrolladores me han dejado la clave para poder jugarlo. Me parece una historia interesante. Es un juego en el cual, pues bueno, básicamente se trata de esto, de ir repartiendo y demás. Nosotros seremos un poco faltosos por darle un poquito de chicha y salsa picante. Si con gente desconocida hemos sido así, no quiero saber cómo nos puede encontrar una conversación con alguien que intente ligar con nosotros. Puede ser muy divertido. Pero bueno, yo lo he dicho, lo voy a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Y lo que quiero que me pongáis en los comentarios es si queréis que duren un poco más los vídeos o que sean así de esta duración. Esto es media horilla más o menos. Ya sabéis que el primero siempre dura un poquito más. Pero yo creo que estos más o menos van a ser a capítulo por día. Son dos semanas, durará un poquito y ya está. Y así que eso os lo dejo. Espero que dejéis vuestro like si os gusta para que sigamos subiendo esta serie. Así que espero que os haya gustado y nos vemos con más. Adiós, chao, chao. Adiós.